Bueno amigos, vamos a comenzar ya a trabajar en lo que es la parte del menú de navegación y también los dos formularios de login y registro. Así que vamos a venirnos a la parte de formularios en Bootstrap. Simplemente le damos clic en componentes y le damos clic en los formularios. Y vamos a copiar este formulario que tenemos acá. Lo vamos a copiar y vamos a crear un nuevo archivo, el cual lo vamos a llamar register.php. Vamos a pegar el código que copiamos desde Bootstrap y vamos a copiar este código también. Vamos a cortar este formulario y lo vamos a pegar debajo del menú de navegación. Muy bien, vamos a intentar esto un poco. Muy bien, aquí lo único que vamos a cambiar es simplemente un poco esto. Vamos a ponerle aquí email. Vamos a poner aquí el ID email. Esto no lo necesitamos. Tampoco tenemos que darle como tal un nombre, porque vamos a utilizar JavaScript para enviar el formulario. La parte del password. Vamos a ponerle como tal el ID password. Vamos a copiar el primer campo. Vamos a pegarlo. Vamos a cambiarle el tipo por texto. Vamos a cambiarle aquí por name. Se lo pegamos acá al ID también. Y vamos a ponerle como tal al label nombre. Este es un checkbox que como tal no lo vamos a estar utilizando para este tutorial. Así que se lo vamos a quitar. Muy bien. Vamos a dejar el botón que diga crear cuenta. Vamos a guardar. Nos vamos a venir a nuestro navegador. Y vamos a venirnos a la vista. Como tal que dejamos de crear. Que es register.php Vemos que tenemos el menú de navegación. El formulario. Que se ve muy feo de momento. Porque por supuesto no le hemos puesto ningún tipo de estilos. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear como tal un contenedor. El cual va a ser de seis columnas. Y vamos a centrar como tal ese contenedor. Así que vamos a venirnos otra vez a nuestro editor de texto. Vamos a crear una caja. Un div. Y vamos a ponerle la clase ahí. Container. Vamos a crear otro contenedor. El cual va a ser como tal la fila. Vamos a poner la clase row. Vamos a crear otro contenedor. Vamos a poner la clase. Column de bootstrap. Y vamos a decirle que esta va a ser una columna. En el viewport medium de seis. Y dentro de esta columna vamos a crear un h3. Y vamos. No vamos a poner ninguna clase como tal. Vamos a decirle. Nueva cuenta. Y vamos a ponerle un hr. Pegamos el formulario que teníamos. Guardamos. Y vamos a ver que tenemos. Ya tenemos como tal lo que queríamos. Pero ahora hay que centrarlo. Para centrarlo en bootstrap. Para centrar como tal. Una. 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 La fila. Vamos a poner. Justify content. En el viewport medium. Center. Vamos a cortar. Vamos a recargar. Vemos que ya tenemos el formulario en el centro. Y simplemente para. Darle un poco de. Margin. En la parte superior. Vamos a decirle. Margin top. Cinco. Y vemos que se viene la parte de abajo. El hr no está funcionando. Vamos a ver por qué. El hr lo tenemos aquí. Por supuesto. Porque tenemos que cerrar la etiqueta. Vamos a guardar. Y ya tenemos el formulario como tal. Para el registro. Ya con esto. Lo que vamos a hacer ahora. Es. Vamos a venirnos. Al menú de navegación. Y vamos a crear un enlace. O primero que todo. Vamos a arreglar este menú de navegación. Porque realmente. No tiene mucho sentido. Esto que tenemos acá. Así que. Aquí donde dice navbar. Podemos poner el nombre de la aplicación. Vamos a tener un enlace para el home. Y vamos. Como tal. A borrar. El resto. De. El menú. Vamos también a borrar este formulario. Vamos a crear otra lista. La cual vamos a crear. El primer enlace va a ser. Esto lo podemos quitar. El primer enlace va a ser. Para. Registrarme. Vamos a tener otro enlace. Vamos a copiar esto. Que va a ser para. Iniciar sesión. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Registrarme. Iniciar sesión. Para poner esto en la parte. Derecha. Vamos a decirle. Margin left. Auto. Y no lo envía hasta allá. Porque esto está utilizando. Flexbox. Así que. Ya teniendo esto. Vamos a. Cuando le demos clic aquí. Nos tiene que enviar acá. Cuando le demos clic en home. Nos lleva a la página de inicio. Así que. Vamos a decirle aquí. Index.php. Y cuando le demos clic en iniciar sesión. Nos va a llevar a la. Perdón. Esta todavía no la tenemos. A registrarme. Vamos a ir a. Register.php. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Venimos acá. Venimos al home. Registrarme. Venimos a. Al. Formulario de registro. Por último. Quiero poner aquí. Algo como. Para saber que estamos. En esa página. Simplemente. Voy a copiar. Esto. Solo que en este caso. No lo voy a poner. Ninguna. Row. Ni columna. Voy a dejar que tome. Como tal. El 100% de. El width. Del contenedor. Voy a cerrar el div. Y aquí. Voy a ponerle. Página de inicio. Guardo. Recargo. Vengo. Página de inicio. Y aquí. También tenemos. Para ir a. Registrar. Muy bien. Ya tenemos esto. Así que. En el siguiente tutorial. Vamos. A darle. Funcionalidad. Como tal. A este formulario. Vamos a enviar. El formulario. A nuestra. API. Y nuestra API. Va a tener. Por supuesto. Un controlador. El cual se va a encargar. De enviar. Esos datos. A un modelo. Y el modelo. Envía. Los datos. A la base de datos. Que vamos a estar utilizando. Para este tutorial. Así que. Nos vemos. En el siguiente tutorial. Hasta luego. ¡Suscríbete! Gracias.